Hoy voy a un vuelo pa' verte, y no sé Si tú te harías interesada de verme Yo te escribí el primero, ay mujer Tú no te creíste que viajara pa' verte Y tal vez, tú te mueras por mí Ah baby, quieres tenerme ahí Cogí un vuelo pa' verte, y no sé Si tú te harías interesada de verme, comerme Yo te escribí el primero, ay mujer Tú no te creíste que viajara pa' verte Cogí un vuelo pa' verte, y no sé Si tú te harías interesada de verme, comerme Yo te escribí el primero, ay mujer Tú no te creíste que viajara pa' verte Nuestra bono es local, es a lo loco Son 3000 km lo que viajo por tu toto No me afecta ni el jet lag, es más Yo ya no me canso de entrar entre tus piernas Llévame a dar un tour en la encería azul Y si lo deseas, prendemos el autobús No quiero que me pagues, pero apágame la luz Ven, vente pegadita como con la Super Glue Cogí un vuelo pa' verte, y no sé Si tú te harías interesada de verme, comerme Yo te escribí el primero, ay mujer Tú no te creíste que viajara pa' verte Cogí un vuelo pa' verte, y no sé Si tú te harías interesada de verme, comerme Yo te escribí el primero, ay mujer Tú no te creíste que viajara pa' verte Y quisiera comerte encima de mí Y envolver tu piel canela encima de ti Podría hacerle un hueco al amor Solo necesito un call No dejé nada atrás, solo noches de alcohol Me mudo, baby, si contigo seguro Cogí un vuelo pa' verte, y no sé Si tú te harías interesada de verme Yo te escribí el primero, ay mujer Tú no te creíste que viajara pa' verte Cogí un vuelo pa' verte, y no sé Si tú te harías interesada de verme, comerme Yo te escribí el primero, ay mujer Tú no te creíste que viajara pa' verte Cogí un vuelo pa' verte, y no sé Si tú estarías interesada de verme, comerme Yo te escribí primero, ay mujer Tú no te creíste que viajara pa' verte Y no sé, si tú estarías interesada de verme Explico, lo envié a ir produciendo Díselo, mi hermano Y no sé, tú no te mueras por mí A ver, quieres tenerme ahí No hay un paro más de atrás